Gracias. Para ABO, la marca global en el cuidado de la salud, su compromiso es que las personas vivan una vida plena. Por ello queremos que sean ustedes los primeros en ser parte de este nuevo momento de Shura Pants, el cual a través de su campaña sigue haciéndolo. Buscamos motivar a las personas para que a través de una buena alimentación sigan haciendo las cosas que aman. En esta ocasión queremos darle la bienvenida a la doctora María del Consuelo Velázquez Salva, quien ha colaborado con nosotros y es fiel creyente de la masa muscular que nos va a venir a enseñar de este tema. Ella es médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con una maestría en ciencias con especialidad en nutrición y alimentos por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en Hermosillo, Sonora. Y actualmente es profesora y investigadora titular del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, Juárez, Xochinibuena. Demos la bendición a la doctora. Hola, buenos días a todos antes que nada pues agradecerles su presencia, que bueno que les esté interesando este tema del cual vamos a platicar esta mañana, evidentemente agradezco a toda la empresa de ABO y específicamente al área de Churapaz, pues por haberme invitado a participar esta mañana aquí con ustedes y transmitirles algunos mensajes con relación a la investigación que yo hago en la universidad respecto a lo que les voy a platicar. Entonces miren, yo les voy a hablar esta mañana me voy a pasar para acá, creo que estoy un poco incómoda aquí, me siento muy apuntadita, ya me escuchan, ¿verdad? Esta mañana les voy a platicar brevemente acerca de la importancia que tiene la salud muscular en la vida adulta quizás para muchos de ustedes sea una temática nueva, porque escuchamos más bien en el área médica hablar de salud cardiovascular, salud metabólica, salud ósea pero casi no se habla mucho de salud muscular. Y miren por qué les voy a hablar ahora de salud muscular generalmente cuando llegamos a esta etapa de la vida a la vida de adultos, pues algunos de nosotros llegamos con un peso saludable y con una buena masa muscular, pero desafortunadamente la mayoría no llegamos en esta buena forma, llegamos sin forma, llegamos morfos y con muy poca masa muscular. ¿Y por qué es importante entonces cuidar la masa muscular? Nosotros, hoy por hoy, ya nos, ya nos, ya para nosotros no es tan importante pesar a un individuo y decirle pesas tantos kilos y mides tanto de esta grasura. Porque en el peso corporal lo que nos interesa saber es justamente qué cantidad de grasa tiene un sujeto y qué cantidad de masa libre de grasa. La masa grasa es una masa totalmente metabólicamente homogénea. Está formada por elementos constitutivos biológicos que son fosfolípidos, ácidos grasos y triglicéridos. Pero la masa libre de grasa es la que está constituida por el agua corporal total, líquidos extracelulares, pero por el músculo esquelético sobre todo. Y esta es una masa metabólicamente activa. Va a tener una función muy importante por su composición. Les adelanto, su composición va dirigido justo al contenido de proteínas. Ahora voy a hablar más adelante de ello. A través del paso de los años y de la vida, una vez que llegamos a la vida adulta, vamos a empezar a tener cambios en la composición corporal. Cambios a nivel de la masa libre de grasa. Es decir, vamos a disminuir nuestra agua corporal total, nuestra densidad mineral ósea y tenemos un aumento a desarrollar riesgo de osteopenia y osteoporosis. Y vean, disminuye la masa libre de grasa. Específicamente, el tejido magro representado por la masa muscular esquelética, que la vamos a observar sobre todo en extremidades inferiores y superiores. Y esta es una nueva entidad clínica que se conoce con el nombre de sarcopenia. Acá las van a escuchar más hablar de esta palabra. Y desafortunadamente, al paso de la edad, lo único que aumenta es la masa grasa. Específicamente, la grasa visceral, es decir, la grasa infradominal. Y ahora vemos sujetos que tienen otra nueva entidad clínica, obesidad sarcopénica. Por un lado, mucha grasa y por otro lado, poco músculo. Bueno, estudios recientes e importantes a nivel internacional han publicado, por ejemplo, este estudio, donde se midió un elemento que se encuentra y que es rico en el músculo esquelético, que es el potasio. El potasio de la masa muscular se midió en función de su producción en gramos por kilogramo a través de los diferentes grupos de edad, en hombres y mujeres, a partir de los 20 años de edad. Y se vio como este elemento, efectivamente, al paso de la edad, en hombres y mujeres, va disminuyendo por el paso de la edad. Sin embargo, la pérdida de la masa muscular esquelética y de este potasio se puede contener siempre y cuando se tenga una nutrición adecuada, que vamos a ver más adelante, y que se tenga también un estilo de vida saludable. Porque, miren, recordar, por ejemplo, que la masa muscular esquelética corresponde al 40% de la masa corporal. Todo lo que ustedes ven en mí, y todos ustedes, su 40% es masa muscular. La masa total de proteína, entonces, contenida en el músculo esquelético, por ejemplo, porque aquí va a variar, pero es por ejemplo, de un hombre con un peso corporal de 70 kilos, es de 5 kilos. Esto va a ir variando dependiendo de nuestra edad y de nuestro sexo. Vean cómo la disminución de la masa muscular promedio, y esto se ha reportado también en la literatura científica, la pérdida va de 0.4 a 0.8 kilogramos por década a partir de los 20 años de edad. En esta imagen les presento un estudio donde se midió la masa muscular con un equipo sofisticado, que se conoce como absorción de triadual de energía de rayos X, no se lo aprendan de memoria, pero me gusta decirlo porque yo lo tengo en mi universidad y con este equipo estamos trabajando. Aquí se estudió a un grupo importante de más de 1.300 mujeres de diferentes países, porque se quería ver la cuestión de la etnicidad o de la raza, qué elemento constituía. Se estudiaron mujeres de raza blanca, es decir, anglosajonas, afroamericanos, hispanos y asiáticos. Y entonces se vio que efectivamente la masa muscular alcanza su pico máximo alrededor de los 20, 30 años de edad. Y posteriormente empieza a disminuir, no sé si alcanzan a ver la caída. Claro que esto depende, esta caída, del estilo de vida que tengan las personas. Esto va a depender de qué tan bien o qué tan mal está su alimentación, qué tanto tiene una nutrición adecuada o inadecuada y qué tanto se ejercita. Por eso es que vamos a hablar también de estilo de vida saludable. Entonces alrededor de aquí, donde está esta figura de esta chica sexy, es donde se alcanza la mayor cantidad de masa muscular. Después, no es que ya venga el declive, sino que va a depender de qué tanto te cuides, qué tan consciente y sensibilizado estés acerca de la importancia que tiene tu masa muscular para entrar a otras etapas de la vida. Pero no necesariamente entrar a estas etapas de la vida deteriorado, enfermo, desgastado, sino que ahora estamos hablando incluso de un tipo de envejecimiento activo, funcional, saludable. Y sobre todo las mujeres, no necesariamente después de la menopausia tenemos que sentirnos que ya se nos acabó la vida. Al contrario, es cuando empieza lo mejor. Y bueno, además, vean, cuando se pierde la masa muscular, este es el porcentaje en los niveles de pérdida de jóvenes, a partir de los 50 años, o este es el porcentaje de pérdida, perdón, una vez que se pierde la masa muscular, ¿qué creen? También se pierde la fuerza muscular. Y una vez que se pierde masa y fuerza, también se pierde la potencia muscular. Entonces, si no tenemos masa muscular, no tenemos fuerza ni para caminar, ni para subir escaleras, ni para bailar, ni para hacer nuestras actividades básicas de la vida diaria. No tenemos potencia, nos cansamos, rápidamente nos cansamos, ya no caminamos rápido, ya caminamos despacito. Ya me cuesta trabajo sentarme e incorporarme. Entonces, ya lo hago con dificultad y ya requiero ayuda. Ya no soy una mujer independiente, ya me torné una mujer dependiente de un tercero que me tiene que ayudar a caminar, a caminar despacito para que no me vaya a caer, para que no me vaya a fracturar, para que, ¿no?, para que fundamentalmente eso, pierda mi independencia. La masa muscular nos va a ayudar a mantener la independencia. Y bueno, la masa muscular, decíamos, se pierde fundamentalmente en extremidades superiores y en extremidades inferiores. Si yo soy una persona activa, tengo una muy buena alimentación y me ejercito, tengo una buena masa muscular. Pero si soy inactiva y me alimento como poco y como mal, aquí están los resultados. Esto no es saludable. Por otro lado, dice que una imagen dice más que mil palabras. Vean qué sucede en las extremidades inferiores a nivel de, perdón, a nivel de el cuadríceps. El cuadríceps es el músculo de los muslos. Y entonces, aquí tenemos un hombre de 40 años, corredor, con un buen filete, ¿no? Ya ven aquí su masa muscular, es un buen filete. Esto es una muy buena masa muscular. Este hombre tiene una muy buena función, por eso corre. Y tiene muy buena fuerza, es potente. Este viejito ya llegó, o este hombre, no es este viejito, este hombre ya llegó a los 60 años. Nada más que no hace ejercicio. Ni tiene una buena alimentación. Vean que el filete de cuadríceps ya se redujo. Y este es un adulto mayor de 80 años, que ha comido mal toda su vida, que no se ha ejercitado. Y entonces ha perdido masa, función y fuerza muscular. Esto se conoce como sarcopenia. Y no queremos que la población tenga sarcopenia. No queremos que además de obesidad, tenga obesidad sarcopenica. Vean qué sucede en esta otra gráfica que les presento, que ilustra la prevalencia de sarcopenia en mujeres de 18 a 80 años de edad. Y vamos a ver que, de acuerdo a la edad, se ve que cuando están en condiciones de normalidad en cuanto a su masa muscular, las gráficas o las barras que están en negro. Y las barras que están en clarito son los sujetos que tienen sarcopenia. O sea, que han perdido masa, fuerza y potencia muscular. Y donde están, el mayor problema es justo, miren, a los 50 años de edad. Porque yo he llegado sano a los 40, a los 50, seguro que si me voy a mantener y el resto de mi vida a mí no me va a pasar nada. Los que se enferman son los otros. Yo nunca había mujer enfermada. Y no, justo, sobre todo las mujeres después de la menopausia, perdemos más masa muscular, si además no tenemos la alimentación adecuada que requerimos y no nos ejercitamos adecuadamente. Por otro lado, vamos a recordar algunas cifras que siempre son de interés. La masa muscular es la que contiene el 50 al 75% de todas las proteínas del organismo. Y, por lo tanto, es el principal reservorio de aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Son elementos químicos que le van a dar la calidad a la proteína que requerimos. Cálida, no cantidad. Y bueno, nos interesa mantener la masa muscular en cantidad y en calidad porque esto nos va a permitir ser personas saludables, funcionales e independientes. Por otro lado, con lo que los médicos, y yo les quise traer este caso clínico, trabajamos hoy en día, pues es con casos clínicos como este. Esta es una mujer que se le hizo un estudio de composición corporal de resonancia magnética de cuerpo completo para ver cómo se encontraba. Esta es la imagen ideal que debería de tener. La mujer tiene 53 años, pesa 98 kilos y mide 1.71 de estatura. Tiene un exceso de porcentaje de grasa corporal porque de acuerdo a su edad y sexo este porcentaje debería de estar en 30%. Y su masa muscular está por debajo de 5.5, cuando debería de estar por arriba de él. Su estilo de vida es sedentario, fuma, tiene una mala alimentación, ya se le diagnosticó diabetes, hipertensión, obesidad. Y me dice la paciente, doctora, ¿cómo me va a ayudar? ¿Qué va a hacer por mí? Por favor, denme una pastilla. ¿Y qué creen? No existe la pastilla. No sé si los laboratorios sábados vayan a diseñar alguna vez la pastilla, pero hasta donde yo sé, no hay pastilla. Que te resuelva todo el problema. ¿Todo el problema cómo se resuelve? Pues justamente con un estilo de vida adecuado. La intervención médica más oportuna y el tratamiento por ende más eficaz, como les puse aquí en la presentación, es adoptar un estilo de vida saludable. Es que no lo tengo. Adoptar. No es adoptar a un niño. Es una responsabilidad. Es adoptar un estilo de vida. Es todavía más responsabilidad. ¿No? Cuidarnos. Cuidar nuestra salud. Porque vamos a vivir más y vamos a vivir muchos años. ¿Cómo queremos vivir? ¿Y cómo queremos que vivan los nuestros? ¿Qué significa entonces? Ay, perdón. ¿Qué significa entonces adoptar un estilo de vida saludable? Bueno, pues entre otras cosas, y de acuerdo al caso clínico que les acabo de presentar, mantener un peso corporal saludable adecuado. Entonces, quienes tenemos exceso de peso, bueno, yo ya no, ¿eh? Quienes tienen exceso de peso, tienen que perder peso corporal. Porque es un factor de riesgo para la salud. Hay que modificar la composición corporal. Quiero tener menos grasa corporal, y quiero tener más masa muscular esquelética, sobre todo en mis extremidades inferiores, y en mis extremidades superiores. Entonces, si tengo alguna enfermedad crónica no transmisible, la tengo que controlar. Tengo que visitar al médico. Y tengo que tener un plan de alimentación adecuada. ¿Cómo se obtiene un plan de alimentación adecuada? Tengo que consumir cantidades de proteínas con alto valor biológico. Vamos a ver que hay diferentes alimentos que tienen estas proteínas de alto valor biológico. Y dentro de estas proteínas tenemos que considerar algunos aminoácidos específicos que nos ayudan a sintetizar más proteínas a nivel de músculo esquelético. Se requieren algún tipo de vitaminas, por ejemplo, la vitamina D. De manera fácil y sencilla, nosotros estamos midiendo la fuerza muscular con estos aparatitos que se conocen como dinamómetros. Creo que vienen algunos en camino, y los que quieran al final que les midamos su fuerza muscular, los voy a invitar a que utilicen estas herramientas. Son bien simples, bien sencillas, porque es un primer indicador. Ya llegaron, ya los pueden ir pasando incluso. Bueno, ahorita les digo cómo... No, les tengo que decir cómo funciona. Mejor espérenme, Laura. Pero los que quieran ahorita con gusto, les mido su fuerza muscular, que es el primer paso para más o menos es como un semáforo, ¿no? Los que estén por abajo de las cifras recomendadas y los hombres tendrán que tener... En este aparatito, los hombres, están aquí, tienen que tener más de 30 kilogramos de fuerza muscular y las mujeres más de 20. Si están por abajo de estas cifras, aguas. Pueden tener sarcopenia. O sea que puede haber perdido ya fuerza, masa y potencia muscular. No solamente se diagnostica sin la sarcopenia, esto es un primer indicador, y evidentemente hacemos más pruebas ya en el laboratorio. Pero este es un buen indicador de inicio. Bueno, ¿cuánto debe de consumir de proteína entonces el ser humano? Por muchos años se pensó que con 0.8 gramos por kilogramos de peso al día era suficiente para mantener la masa muscular. Ahora se sabe que mínimo un adulto requiere de 1 a 1.2 o 1.5 gramos por kilogramos de peso al día. Hagan cálculos cuánto pesa y en función a su peso, esta es la cifra recomendable. Mínimamente para mantener masa muscular es 1 gramo por kilogramos de peso al día. Peso 70 kilos, requiero 70 gramos de proteína. Si quieren retrofiarme, y tener así, estar más musculoso, ya se requiere más de 1.6 gramos por kilogramos de peso al día. Miren estas proteínas de alto valor biológico, porque nosotros, los ciudadanos, buenas personas, nos alimentamos eligiendo alimentos que consumimos. No estamos pensando en nutrientes, no somos estudiantes de nutrición, no somos profesionistas de la nutrición. Comemos el alimento que nos gusta independientemente de lo que contenga. Bueno, entonces, 25 a 30 gramos de este tipo de alimentos va a favorecer una máxima síntesis proteica, como es la leche, carne, huevo, pollo, pescado, y la combinación cereal leguminosa. Sin embargo, la población no lo consume, no lo llegan a consumir, y entonces empiezan a perder masa muscular, porque tienen un déficit de consumo proteico al no consumir alimentos como estos. Y, por otro lado, se pensaba que ya la gente adulta, a diferencia del joven, pues ya no va a sintetizar en más masa muscular, la que tuvo ya la tuvo y no va a haber más. Entonces, se hizo este estudio donde a dos grupos de personas, jóvenes y adultos, se les puso el ayuno, se les midió su síntesis de proteína y porcentaje, y al estar en ayuno, los dos disminuyeron su síntesis proteica. Pero cuando a los jóvenes y a los adultos se les proporcionaron 30 gramos de proteína que contienen 12 gramos de aminoácidos esenciales, ambos elevaron su síntesis, o es decir, su formación de nueva proteína muscular. O sea, que jóvenes y adultos, si a nuestro organismo le damos el combustible que realmente requiere que es proteína de alto valor biológico, vamos a ser capaces de seguir sintetizando la proteína requerida. Decía que este tipo de proteína, además, contiene elementos biológicos sumamente importantes que se conocen como aminoácidos. Estos van a mejorar este elaborismo proteico y hay un aminoácido especial que los que hablamos mucho en este tema de sarcopenia, hacemos hincapié, se llama leucina. La leucina reduce la degradación del tejido muscular e incrementa la síntesis de proteína muscular. Además, para mantener la masa muscular, además, que la leucina tiene un precursor, esto es desde el punto de vista bioquímico, no nos podemos atender mucho con ello, nada más que recuerdo su nombre, está bien fácil, miren, se llama beta-hidroxibetameticutirato, o sea, se lo aprendieron, ¿no? Bueno, para que los que tengan dificultad en el aprendizaje de estos términos feos, HMB es como se abrevia, ¿no? HMB se ha mostrado científicamente que disminuye la pérdida de proteína muscular y que estimula la síntesis de proteína. HMB se encuentra en algunos alimentos como en el aguacate, pero tendríamos que consumir como 3 kilos de aguacate para poder llegar a la dosis recomendada. Entonces, HMB, beta-hidroxibetameticutirato, está fácil de aprender, ¿no? Reconstruye la pérdida de la masa corporal magra, es esencial para el soporte metabólico de las proteínas, mejora el balance de degradación y síntesis de proteínas dentro de la célula muscular y la dosis recomendada es 3 gramos diarios, sobre todo ya en adultos y también en adultos mayores. Bien, hay otro elemento que no debemos olvidar para mantener la masa muscular saludable, que es la vitamina D. La vitamina D, que también se encuentra en diversos alimentos muy parecidos a los que contienen también proteínas de alto valor biológico, incrementa la fuerza y la funcionalidad. Además de que refuerza la salud muscular, refuerza también la salud ósea y por eso es que reduce el riesgo de caídas y el riesgo de fracturas en la vida adulta y también durante el proceso del envejecimiento. ¿Qué beneficios se han aportado cuando se suplementa a las personas con vitamina D? Por un lado, se disminuye el riesgo de fracturas, sobre todo a nivel de cadera y de vértebras, que son las más comunes. El riesgo de caída se disminuye, aumenta la fuerza muscular, que eso es lo que pretendemos, y apoya también al desarrollo de la masa muscular, junto con leucina, HMB y proteínas de alto valor biológico. Conclusión. Bueno, a manera de conclusión, ¿qué podemos mencionar? Que la pérdida de masa muscular, o sea, la sarcopenia, es una condición compleja que no se va a presentar de forma aislada, pero que hay factores implicados de tipo nutricional, de actividad física y de ejercicio, de entrenamiento de resistencia muscular, que van a favorecer su ganancia. Si no se previene la pérdida de la masa muscular, se asocia entonces esto a un mayor riesgo de trastornos médicos y a diversas alteraciones funcionales, sobre todo a nivel de caídas y fracturas, por lo que la prevención debe iniciarse en edades tempranas de la vida, a los 20, a los 30, a los 40. Entre más pronto, mejor. Y, muchas gracias por su atención. Platiquenme un poco lo que es la pérdida de masa muscular que tiene un nombre en específico, ¿no? Sí. Mira, la pérdida de masa muscular es una nueva entidad clínica con la cual estamos trabajando que se llama sarcopenia. La palabra viene de dos raíces griegas, etimológicamente hablando, sar, que significa carne, y penia, que significa disminución, que es como la pérdida de la carne. Entonces, en nosotros, en los seres humanos, es la pérdida del músculo. Cuando se pierde la masa muscular, también se pierde la fuerza muscular y, por ende, también se pierde la función muscular. Esto es sarcopenia, pérdida de fuerza, masa y función muscular. ¿Y en qué momento de la vida se pierde la masa, la fuerza y la función muscular? Pues se puede, bueno, bueno, antes de que te diga de cómo se pierde, te voy a decir en qué momento de la vida se alcanza el pico máximo de la masa, la fuerza y la potencia muscular. Alrededor de los 20 años. Entre los 20 y los 30 años es cuando el ser humano tiene más masa muscular. Y después, va a empezar a disminuir a partir de esta década de la vida, empieza a disminuir, pero la disminución va a tener que ver con el estilo de vida de cada persona. Si eres una persona sedentaria y no estás fortaleciendo tus músculos, pues la vas a perder más rápido. Si no tienes una alimentación adecuada para mantener la masa muscular, la vas a perder más rápido. Ahora, ¿por qué nos interesa que la gente, todos, todos, jóvenes, mujeres adultas, ancianos, en proceso de envejecimiento, no perdamos masa muscular? Porque la masa muscular es una masa activa, es una masa anabólica, es una masa que nos va a favorecer que inmunológicamente hablando también tengamos proteínas en nuestro organismo, que no nos enfermemos y que podamos tener también un estilo de vida saludable. Que no nos cansemos al caminar, que tengamos la condición física suficiente para que podamos caminar, correr, subir escaleras. Hay gente que dice, es que ya me canso, camino dos cuadras y ya me canso. Quizás estás perdiendo masa muscular. Ay, no, yo me voy por el elevador porque a mí ya me cuesta mucho trabajo subir las escaleras porque estás perdiendo masa muscular. Entonces el cansancio se debe a la pérdida de masa muscular. No el cansancio en general, porque te puedes cansar por muchas razones. Claro. Pero una de las razones por la que la gente incluso así lo refiere. No, yo prefiero usar las escaleras eléctricas, yo prefiero usar el elevador porque ya me cuesta trabajo, ya me peroso. Quizás estás perdiendo masa muscular. La masa muscular, entre más masa tienes, eres más fuerte. Pierdes masa, pierdes fuerza. Si pierdes fuerza, pierdes potencia. Si pierdes potencia, te fatigas. Entonces, te fatigas. ¿No va asociada la pérdida de masa muscular con la pérdida de ósea? No necesariamente, no necesariamente, pero habitualmente puede suceder que al paso de la edad pierdas masa muscular y pierdas masa ósea. Y entonces estamos hablando de otra entidad clínica que es la osteosarcopenia. Entonces ya se combina la osteopenia con la sarcopenia. Entonces ya tienes dos entidades clínicas. Pero además, si ganaste peso, expensas de grasa corporal y tienes sobrepeso u obesidad, fíjate, ya estamos hablando de tres entidades clínicas. Tienes obesidad, sarcopenica con osteoporosis. ¡Qué terrible! ¿Y tú crees que eso es raro? Es lo más común. No es lo más común, pero es común. No es lo más común, pero es común. Si ahora estamos padeciendo una terrible epidemia de obesidad en nuestro país y la gente obesa es ineditaria y la gente obesa no tiene masa muscular y ha perdido densidad mineral ósea. Entonces, el riesgo que tienen de caerse es que se fracturen. Y son factores de riesgo para tu salud. Por eso es que estamos retomando todo el tema ahora, no solamente de la salud ósea, sino también de la salud muscular. La salud muscular es un factor que te va a favorecer la salud integral. Hay muchos mitos urbanos. Yo quiero que usted no los despeje ya que es una experta en ese tema. En cuanto a la masa muscular, mucha gente dice yo hago ejercicio, pero también voy a comer mucha proteína para poder mantener esa masa muscular en su lugar. ¿Así es? Bueno, número uno, yo hago mucho ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Hay diferentes tipos de ejercicio. Hago ejercicio cardiovascular o hago un entrenamiento. Tengo un programa de entrenamiento de resistencia progresiva que es diferente. Ejercicio vascular es todo lo que tiene que ver, a lo mejor decir, fuera de un gimnasio, es todo lo que tiene que ver con pelotas. Fútbol, básquetbol, tenis, béisbol, cachibol, ping pong. Todo lo que hay pelotas es un ejercicio cardiovascular que te permite quemar o oxidar, es el término correcto, oxidar grasa corporal total para que tengas un peso adecuado, que no tengas sobrepeso ni tengas obesidad. Y generalmente se aconseja hacer que tengas un entrenamiento mixto. Ejercicio cardiovascular con entrenamiento de resistencia muscular. ¿Qué es eso del entrenamiento de resistencia muscular? Son los equipos que hay en los gimnasios donde tú le vas a poner un peso y tú vas a mover el equipo con ese peso. Eso que te está haciendo, que te fuerces en hacer un ejercicio porque le pusiste peso y este ejercicio tiene que ser con repeticiones 10, 12, 15, 20, las que toleres. En series, ¿cuántas series toleras? 3, 5, 15. Hay unos bien portachones que se la viven en el gimnasio haciendo este tipo de entrenamiento de resistencia progresiva en extremidades superiores, que es lo que estoy haciendo yo simulando y en extremidades inferiores. Entonces están los aparatos donde tú tienes un peso donde ejerces una resistencia que tienes que elevar para motivar a tus fibras musculares para que haya más para que se hipertrofie y para que haya más masa muscular. Ahora bien, eso es ejercicio. Que tú me dijiste hago mucho ejercicio y consumo mucha proteína. Sí, es lo que muchos deportistas dicen ejercicio. ¿Y para allá? Sí, sí, para hacer entrenamiento de resistencia muscular ¿el músculo de qué se alimenta? ¿De proteínas? ¿De proteínas? No se alimenta de grasas ni de azúcares. Se alimenta de proteínas. Proteínas de alto valor biológico. ¿Qué es eso? Son proteínas ricas en aminoácidos. Son elementos que constituyen a las proteínas. Entonces existen aminoácidos esenciales. Hay un aminoácido específico que lo usan mucho los deportistas, las personas que van al gimnasio y que les gusta hipertrofiarse, y verse bien y que qué bueno que es la leucina. Hay que consumir leucina. También la proteína se obtiene de suplementos nutricionales orales y también se obtiene porque muchos de estos de estos de estos suplementos que contienen estas proteínas de alto valor biológico y estas y estos aminoácidos también contienen otros elementos nutricionales que requieren la masa muscular. ¿Cuál es? La vitamina D. D de dedo, no B de burro, D de dedo, siempre les digo. Pero también está en el aceite del salmón. ¿Mandé? También está la vitamina D del pescado. En el pescado. Bueno, no, espera, no, vamos por parzaigo. Estamos en las proteínas. ¿Qué alimentos son ricos en proteínas de alto valor biológico? La leche, el huevo, la clara de huevo, el pescado, el salmón, la combinación de cereal y leguminosa, arroz y frijol, es una buena combinación de aminoácidos. El suero de leche que tanto les gusta en los gimnasios es que el suero de leche tiene un muy buen aporte de aminoácidos, el requesón, el yogur, el queso. No, no, las frutas y las verduras tienen más vitaminas y minerales que también son necesarias para una buena alimentación, pero proteínas de alto valor biológico las que te acabo de mencionar y si no las cubres, no alcanzas a cubrir tu requerimiento vía la alimentación, recurre a los suplementos nutricionales orales porque el suplemento nutricional oral, además de que te va a brindar proteínas y aminoácidos como la leucina, te va a dar también las vitaminas que requieres, específicamente la vitamina D o precursores y algunos antioxidantes que también son de utilidad para el metabolismo de las proteínas. Y hablando del chus que tiene en sus manos, ¿cuántos tiene que tomar al día una persona que hace mucho ejercicio y una persona que hace poco ejercicio? Bueno, la persona que no hace ejercicio pues hay que se la lleve sin suplemento, ¿cómo no hace ejercicio? La persona que hace ejercicio, pues la recomendación, por ejemplo, este producto, Ensure Advance, tiene un precursor de la aminoácido de la leucina que se conoce como beta-hidroxibeta-metilbutirato. Los que hacen ejercicio, los entrenadores y los que son bien apasionados del gimnasio me lo van a entender muy bien. HMB es un precursor de la leucina y la dosis recomendada son 3 gramos al día para tener masa muscular, aumentar la cantidad de la masa muscular y de la fuerza muscular y de la potencia muscular. Entonces, el requerimiento se logra con dos. Uno en la mañana y uno en la tarde. Lo puedes tomar, hay quien lo prefiere porque aquí hay mitos y hay quien lo prefiere tomarlo antes del programa de entrenamiento de resistencia muscular o después del programa de entrenamiento de resistencia muscular. Ambas corrientes son útiles porque finalmente lo estás ingiriendo, finalmente lo vas a absorber, finalmente tu cuerpo lo va a utilizar y finalmente va a llegar a donde tiene que llegar. ¿A dónde? A la masa muscular. Este producto se han publicado varios artículos en revistas científicas a nivel internacional que han comprobado su eficacia en la síntesis proteica muscular y en el aumento de la masa muscular comprobando contra placebo y contra placebo que puede ser cualquiera, que puede ser cualquiera, Ensure Advance sí se ha logrado ver en poco tiempo, estoy hablando de seis a ocho semanas, doce semanas, un cambio significativo en la masa, en la fuerza, pero más en la fuerza y en la potencia muscular. quienes lo hacen se sienten mucho mejor en todas las actividades que desempeñan de acuerdo al aumento de la masa en la función muscular. Ahora bien, doctora, ¿personas con diabetes pueden tomar el Shunazman? ¿Usted lo recomienda? Sí, sí, por supuesto. Mira, de hecho, en muchos padecimientos es recomendable que el paciente haga ejercicio. O sea, la enfermedad no te está impidiendo que te ejercites. Siempre y cuando tengamos un paciente diabético que tenga controladas sus cifras de glucosa en sangre porque es disciplinado en su alimentación, tiene un plan de alimentación para diabético, sí consume adecuadamente sus hipoglucemiantes o morales o bien sí se administra la dosis de insulina que requiere, todo paciente diabético, y ya se lo ha dicho su médico, o su nutriólogo o su experto en diabetes debe de hacer ejercicio, tiene que hacer ejercicio. Quizás a él no nos interesa que se hipertrofie y que esté todos los días en el gimnasio, pero tiene que hacer ejercicio cardiovascular y ejercicio de resistencia muscular. Si un diabético tiene más masa muscular, está abriendo más receptores de insulina. Quizás va a disminuir la dosis de insulina y la dosis de glucosa y los sementes orales nada más por el hecho de que está haciendo ejercicio y porque además también un diabético si hace ejercicio va a retrasar sus complicaciones por la diabetes, sus complicaciones de macroangiopatía, de microangiopatía, va a tener menos riesgo para un infarto, menos riesgo para una insulina vascular cerebral, menos riesgo para una insulina renal. Todo diabético, no por el hecho de que soy diabético, pobrecito de mí, me la tengo que pasar acostado en la cama. No, el diabético tiene que hacer ejercicio. Ahora, ¿cuánto es para una persona que quiera tener masa muscular, cuánto peso es lo que debe cargar? ¿Cuánto es lo máximo? Bueno, mira, aquí no te puedo dar una cifra porque esto va a depender de la edad, del sexo, eres hombre, eres mujer, cuántos años tienes, cómo está tu estado de salud, cuáles son tus hábitos de vida, cómo es tu alimentación. No te puedo dar una cifra en números porque esto ya depende de cada persona, ¿no? Pero uno lo va viendo. Tú te ves en el espejo y dices, ay, y te ves de lado, y te ves por atrás, ¿no? Y te ves con tu ropa y dices, ay, ya perdí grasa, ya tengo más músculo. Y hay quien te dice, ay, mira que se te ve aquí el músculo, ay, mira que se te nota el músculo de aquí. O sea, uno lo ve, uno lo nota. Sí que te voy a decir, esto es un compromiso. Ni es fácil, ni es rápido. Pero antes estoy hablando de 12 semanas, ¿no? Tampoco son 3 meses. Tú comprueba que yo no me meto al gimnasio, pero ahora me voy a comprometer y me voy 3 meses, me voy a suplementar, voy a modificar mi plan de alimentación y voy a hacer una rutina donde voy a combinar mi ejercicio cardiovascular con un programa de entrenamiento de resistencia progresiva y míranme antes porque en 3 meses les voy a demostrar cómo estoy ahora. Yo lo hago en mi universidad. Y por último, doctora, ¿a qué edad tenemos que empezar a cuidarnos? O sea, si nos dice que la etapa en donde tenemos más vigor es entre 20 y 30 años, o sea, a partir de los 31 años tenemos que empezar ya... No, no, hay que ejercitarse tan pronto como sea posible. Entre más pronto, mejor. ¿Cuándo? Ya, ayer, ya se te pasó el tiempo. ¿Y cómo veo que tengo masa muscular? O sea, si yo soy persona común y corriente y no quiero ir al médico... Cuando cargues bultos, los bultos del súper, cuando vas al súper y cargas tus bultos y tienes que subir 5 pisos a tu departamento que vives ahí arriba y no te cansaste en subir tus bultos. Y no tuviste que hacer descansito en cada 5 escalones porque estás cansado, porque no tienes fuerza. La fuerza se pierde aquí en las manos, en los brazos, en los antebrazos, en las piernas, en los muslos. Cuando ya no te cansas al caminar rápidamente, cuando ya no te cansas al subir escaleras, cuando ya no te cansas al bailar. En México somos bien bailadores, nos encanta bailar y puedes bailar y bailar. Oye, me cansé. ¿Qué pasó? Estás perdiendo fuerza, estás perdiendo potencia, estás perdiendo masa muscular. Báilale. De hecho, el de bailes es estupendo. Yo aconsejo mucho que bailen la gente y que hagan entrenamiento de resistencia progresiva. Se llama resistencia progresiva porque tú no le metes fuerza, le metes peso, le metes resistencia y progresiva porque no te aloques. Va de leve a moderada y a severa. Si te alocas y le metes al severo, te vas a lesionar. Te vas a decir, ay, ¿para qué hice ejercicio? Ya me lesioné el hombro, la rodilla, ahora ya me mandaron reposo, tengo que tomar antiinflamatorios. No te aloques. Va de leve, por eso es progresivo, de leve a moderado y severa. Y eso lleva tiempo. ¿Y esas tablitas que nos muestran dos raciones de vegetales, una de frutas y dos de proteínas? ¿Así es? O sea, ¿cómo debemos llevar nuestra alimentación? No sé a cuál te estás refiriendo. ¿Hay una tabla nutricional? No, pues tendría que verla, no sé a cuál te estás refiriendo. Pero sí hay que acercarse a las pirámides nutricionales de la alimentación saludable, las puedes buscar en internet. Yo recomiendo, a mí me gusta mucho la dieta tipo mediterránea. Vean qué es la dieta tipo mediterránea, combínenla con la dieta pastiza que tenemos en México, donde tenemos alimentos saludables también. Y se pueden hacer unas muy buenas combinaciones para tener una alimentación adecuada donde no te excedas y cuides la cantidad y la calidad del alimento que consumes. La salud es un compromiso de uno mismo. Y tienes que acercarte al experto de salud para que te aconsejemos, te hagamos las recomendaciones y apuéstale, apuéstale que sí se puede. Claro que puedes mantener tu masa, tu fuerza, tu resistencia y tu potencia muscular a través de toda la... Muchísimas gracias. ¿Sale? Luego me dicen dónde lo van a poner para que lo vea y que lo vean y se estudien.